Desde el punto de vista de los especialistas en nutrición, nos gusta que los participantes en esta maravillosa carrera tengan toda la energía. Primero, hidratarse. Muy, muy importante. Durante los días previos, durante el día anterior, ese mismo día y durante la carrera. Aliméntate correctamente con unas buenas vitaminas, unos buenos minerales, fruta, verdura, sobre todo de temporada. Un hidrato de carbono, que sean de absorción lenta, arroces, integrales, pasta integral, el pan integral, que te permita el dar todo lo mejor de ti en esa carrera, toda tu energía. Y diviértete. Con una buena alimentación vas a ser el primero. Gracias. 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 Gracias.